y qué tal qué tal amigos bienvenidos nuevamente una vez más a este su canal de trucking señores y bueno el día de hoy me encuentro en la ciudad de houston estoy ahorita buscando cargas para salir de aquí de este lugar a ver qué para dónde nos pinta el día de hoy este fin de semana y bueno este estaba viendo señores que los brokers algunos brokers específicamente los que pagan más baja la carga el que tiene el menor rate de todos están algunos de ellos los 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 precios los rates incluso le ponen ahí este una frasecita que dice firm rate o rate firm que pues no es no más que decir que el precio es firme que no es negociable que éste no se va a dar ni un solo centavo más déjenme acomodo aquí este micrófonito para que se agarre un poquito mejor es la cuestión un poquito de ruido me disculpo tantito por eso pero la idea es que ustedes puedan entender mejor ok está entonces bueno la cuestión está en que bueno si ellos si ellos este tienen el firm rate o este el precio fijo fijo de las cargas si ellos este consideran que están pagando mucho mucho muy bien que la verdad son los que los los brokers que menos pagan los que ponen ese tipo de tontadas la verdad a mí la verdad se me hace una estupidez que pongan eso pero bueno esos son los los brokers que menos pagan son los que más lata dan te van a estar este monitoreando desde a qué horas llegas a qué horas te vas todo el camino y tomen una foto la carga y por dónde va no se ha reportado perdió la señal no me contesta el teléfono le mandé el correo no me lo contesta y ese tipo de broker son los más los más latosos normalmente hoy no no hay una verdad absoluta pero bueno este normalmente son los más latosos ahora otra cuestión otra cuestión es que también no esté me estaba fijando mucho algunos ponen ahí de que no pues éste tenemos quick pay tenemos éste te mandamos un código de ifs te puedo pagar luego sin costo algunos sin cargo extra de algunos y te ponen un cargo un porcentaje mínimo pero si nos metemos a buscar el vamos a decir el récord de estos de estos brokers vamos a encontrarnos con que esas las facturas de ellos no eran nadie las compran o sea ya quedaron mal ya están quemados ya están chamuscados ya éste ya nadie les va a ayudar con ese tipo de facturas y pues obviamente la gran mayoría de ellos son 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 brokers este o ya viejones que están quemados o son brokers que este que son muy nuevos y no han tenido el soporte económico para poder este manejar sus cargas entonces si ellos se ponen sus moños si ellos se ponen sus moños de que no van a dar un centavo más si ellos se ponen difíciles para para pagar pues entonces porque nosotros los choferes son los que buscamos cargas los despachadores los dueños de camiones estamos permitiendo que abusen de esa manera de nuestros servicios en todas partes hay un precio y no es negociable entonces porque nosotros tenemos que siempre doblar las manos la verdad este si ustedes van a una estación de servicio y les dicen oye sabes que este sabes que el broker pues puso un precio firme de la carga esta carga que llevo está muy mal pagada este la verdad no me va a salir no seas malo que no sea malo échame la mano este déjame el diesel pues mira lo tienes en cuatro dólares con 90 el galón déjamelo en cuatro dólares déjamelo en cuatro dólares y este y para llenar el tanque de una vez tenganlo por seguro que lo van a mandar por un tubo otra opción sería ir a lo mejor con el mecánico decir oye sabes que éste échame la mano mira este el mantenimiento de este mes pues yo sé que tú me cobras 480 dólares por el mantenimiento a cambio de aceite engrasado todo ese rollo pero sabes que este mes se ha agarrado cargas con puros brokers que tienen el fin rey y pues la verdad necesito que me bajes el precio del 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 servicio que te parece si te pago 350 es lo que puedo pagarte es el fin rey el fin rey tenganlo por seguro que también lo va a votar lo va a mandar la chingada entonces este si a lo mejor vamos a la refaccionaria o a comprar las llantas hoy sabes que sabes que este pues los brokers tienen fin rey y pues yo también yo también entonces este no te puedo pagar más que 300 dólares por la llanta nueva que como la vez no va a funcionar señores no va a funcionar entonces yo los invito a que este tipo de brokers los eviten quítense de problemas quítense de broncas ya de por sí el mercado está muy quemado hay una frase que me dijo un amigo de este de un taller me dice mira ahorita el trucking perdón dice el trucking ya no es lo que era ni siquiera hace un par de años no quiero hablar de lo que era hace 10 años mucho menos hace un par de años entonces dice este ya es una industria exageradamente prostituida así fue la frase que me dio la palabra exacta esta industria es algo que ya está exageradamente prostituidos que quiso decir con esto que todo mundo se está yendo por la lana y mal pagado y ahora sí que se bajan las canciones por casi nada con respeto a gente que ejerce ese oficio mi respeto para ellos no tengo nada en contra de ellos pero bueno estamos este hablando coloquialmente con ese tipo de frase entonces señores si nadie les hace un descuento por diésel si nadie les hace un descuento por servicio mecánico por reparar por refacciones su chofer no creo que le vaya a cobrar menos que vaya esto decirle hoy échame la mano mira sabes que este broker pagó muy mal qué te parece si en lugar de pagarte 55 centavos la milla te lo voy a pagar a 30 este viaje porque pues que está mal pagado es un rey del broker que tengan por seguro que el chofer se les baja se va y vámonos busca buenos viajes que te quedas a la chingada entonces no sé en qué están pensando estos brokers yo quiero pensar que son el tipo de brokers de papel de cartoncito chingado que salieron en la pandemia que les prometieron que hacerse millonarios estando haciendo llamadas desde su casa y lo único que están haciendo es quemar el negocio destruir la industria y lo peor aún es que muchos muchos troqueros o muchos despachadores están dándole alas están permitiendo que eso suceda no estoy en contra de los brokers nuestro y en contra de los despachadores no estoy en contra de los troqueros o choferes o quien sea que ande aquí en este rollo yo realmente hago de todo en mi negocio yo lo mismo manejo de mantenimiento despacho hago safety verifico lo que es toda la cuestión de logística los viajes a veces este yo mismo me factoreo yo mismo cobro mis propias facturas en fin hago todo lo que puedo hacer para que el dinero en vez de que salga del negocio se quede dentro del negocio pero no por eso voy a estar regalando mi trabajo si yo hago algo de mecánica en mi camión yo me pago mis horas como mecánico si yo despacho mis propias cargas yo me pago la comisión que le pagaría a cualquier despachador me la pago a mí mismo el servicio de safety en lugar de estar pagando yo no sé 50 100 dólares por semana a un servicio de safety lo hago yo personalmente y yo mismo me lo pongo en mi sueldo entonces no porque yo haga las cosas la voy a regalar tampoco es lo mismo de ustedes señores no porque hagan sus propios este digamos extras de este este negocio de extra aparte de manejar o aparte de administrar o algo este van a regalar su trabajo señores entonces si es importante este contemplar eso me da mucha tristeza que me han llamado en los últimos meses amigos ya diciéndome que están en la quiebra están completamente ya esté a punto de quebrar su negocio están por cerrar el negocio algunos de ellos me han hablado para este ver si tengo oportunidad para ellos aquí como como choferes y la verdad es que es muy triste ver un negocio quebrar porque simplemente gente del propio negocio o personas ajenas al negocio lo hicieron quebrar y es que aquí en este negocio del trucking señores te puede llevar a la quiebra un mal despachador te puede llevar a la quiebra este un mal mecánico te puede también llevar a la quiebra una mala administración una un mal safety también este un chofer sin duda alguna el chofer es el que más te puede llevar a la quiebra si no tienes un buen chofer y bueno infinidad de cosas entonces hay mucho que cuidar hay mucho que cuidar como para todavía estar lidiando con brokers de papel que de plano no dan tres cacahuates por ti otra otra cuestión que me tocó el día de ayer cuando vienen entregar aquí en texas aquí en este en houston me dice la señorita oye este hablaste es para hablaste para pedir tu appointment para recibirte la carga el día de hoy le dije no es que hay en la orden dice que este que hay que hablar para el appointment y hay que este pues pedir una cita obviamente previa elige no leo no 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 llame a nadie leo no llame a nadie este no hice ninguna cita leo nada más dime si me vas a recibir o no así de simple es que no es para que se ponga en ese plan le dije mira vengo bajando desde san luis misuri el clima está tremendo leo me tocó ver a fácil más de 30 camiones varados en la cambio de la carretera por accidente por descompostura leo está la carretera congelada leo entonces leo es un riesgo tremendo el que corremos leo un riesgo tremendo leo estamos arriesgando nuestro camión nuestra trail a nuestro equipo nuestra propia vida leo como para que tú me salgas que si no tengo una llamada con ustedes si no les hago una llamada sino este tramito un appointment no me vas a recibir leo créeme que esto es una jalada una mentada leo porque estoy arriesgando todo lo que tengo en mi negocio leo para venir a entregarte una carga ahora yo estoy viendo que aquí no hay ni un solo forklift el fun trabajando leo ahí está el forklift este estacionado leo y es yo veo mucho personal aquí caminando leo entonces tienes la oportunidad tienes el tiempo tienes el equipo te voy a pedir de favor que me descargues de favor nada más que me descargue porque así como yo me la jugué dos días manejando sobre nieve y sobre hielo leo con el clima extremo a ti nada te cuesta leo decirle aquí a uno de tus empleados que me descargue leo son tres rollos de cable leo tres tres movimientos nada más es todo lo que vas a hacer yo no me salga con que la ponen yo esto es plataforma esto es este son cargas dedicadas son cargas especializadas no soy caja seca ni refrigerador para que me des un apoyo en una puerta esto se descarga en yarda así es que por favor por favor si tú no puedes dar esa orden si no está de ti dime con quién hay que hablar porque yo no voy a esperar absolutamente ni un solo minuto más para venir a descargar tele así de simple yo respeto tu carga leo respeto el día que me están pidiendo que la traiga leo y yo me la estoy jugando entonces tú respeta mi tiempo y descarga me por favor la carga que te traigo entregar te vengo a entregar el día de hoy así señores así se movió las cosas así pam 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 rapidito se movió las cosas dijo quité las cadenas de telé descargamos de volada llegaron otras tres personas y les dije antes de que entrar la siguiente te necesita apoyo mente como que necesitan para mí yo le dije esto y funcionó tú sabes no sé cómo le sirve a las otras dos personas logré ver que uno de ellos estaba quitando las cadenas también pero es injusto señores no podemos permitir que estén abusando de nosotros como transportistas ni los brokers ni los despachadores ni las facturadoras ni las bodegas de carga o descarga no podemos permitir tantos señores ya digamos que nos han exprimido tanto nos han apretado tanto que a lo mejor ya estamos acostumbrados a trabajar de esa manera pero mientras nadie se defienda no se va a poder hacer absolutamente nada ya hicieron el otro día y este en el paso de dejas eran como 454 que era nada más una una este un paro y una exigencia de este de mejoras en industria nadie los tomó en cuenta la verdad si fue la noticia este desarrollo la verdad me dio mucha tristeza no saber no saber de esa de esa reunión para al menos poder haber ido yo a apoyar y demás también como otro quiero y pues también para ponerlo también aquí la en la en la plataforma como para compartirlo con todos ustedes entonces no podemos estar permitiendo eso la verdad necesitamos unirnos los los camioneros los troqueros de estamos unirnos porque si nos seguimos dejando señores esto va de mal en peor recuerde lo que tuvimos que hacer en el 2020 se hizo paros nacionales de este de troqueros y se cerraron varios freeways se cerraron este carreteras puentes internacionales y demás para exigir mejoras y respeto más que nada respeto por nuestra labor entonces si no hacemos eso nadie lo va a hacer señores lo dejo con esto y pues siempre los invito a buscar buenas cargas a este a no regalar su trabajo como siempre les he dicho no regalar su trabajo fijarse bien en cómo están las cargas a donde van a ir a descargar hoy está bien una carga de aquí de houston a este a california rodeo california estaban pagando 5 mil 300 les llamé me ofrecieron 5 mil 500 no me convenció todavía por eso estoy aquí haciendo este vídeo porque sigo esperando cargas porque en ese lugar ahí cerca de lo que son alrededor de san francisco california pues las cargas están muy mal pagadas mucho mucho muy mal pagadas entonces siempre que fijarnos con cuánto vamos a irnos y con cuánto vamos a regresar los esto lo tiene que hacer tu despachador por ti o si tú eres el despachador tienes que hacerlo no regales su tiempo nos vemos en la próxima espero les haya gustado este pequeño vídeo y pues ahora sí que ahorita señores es tiempo de broker son los que la están gozando mejor que todos pero todo depende de nosotros para cambiar que esa rueda de la fortuna volvamos a estar nosotros como troqueros arriba de esta ruedita así es que nos vemos en la próxima denle like suscríbanse y recuerden compartir este vídeo con sus amigos